El poder que me permite hablarles es el mismo que les permite a ustedes escucharme a mí. ¿Hay alguna diferencia? Baba dice, hay una sola religión, la religión del amor. Hay una sola casta, la casta de la humanidad. Y cuando la humanidad aprenda a respetarse y amarse, terminarán muchos desastres en este planeta. Este planeta se convertirá en un paraíso. Es un paraíso, pero nosotros lo convertimos en un infierno. La más bella fórmula de Einstein decía, ¿queréis cambiar el mundo? Cambiad vuestra forma de pensar. Cambiad la forma de pensar porque el pensamiento es un poder. El pensamiento es una entidad. El pensamiento es una fuerza inmensa. Si el hombre empieza a pensar con el corazón, será un gran milagro. Este es el distrito de Anantapur, en el corazón de la India profunda. Castigado por la sequía y las enfermedades, olvidado por los gobiernos, Anantapur es uno de los lugares más pobres y atrasados de todo el país. Sin embargo, es precisamente aquí, en una aldea que no figuraba en los mapas, donde se ha iniciado una revolución silenciosa a la que se están sumando millones de personas en el mundo entero. Su inspirador se llama Satya Saibada. Su centro, Prasanti Nilayam, la morada de la paz suprema. El intervalo entre dos pensamientos es la conciencia. Tú como conciencia estás ahí. Tú como mente no estás ahí. Percibir esa conciencia que solo se escucha en el silencio es uno de los cometidos de esta morada de la paz suprema. En el momento en que rompes tu errónea identificación con el cuerpo o con la mente, estás libre del ego. Y tu verdadera naturaleza, tu identidad con Dios o la divinidad, puede realizarse solo cuando estás libre del ego. Como Baba dice frecuentemente, los libros como la Biblia, el Corán, el Gita, no están para ser adorados. Los libros, solo son libros, pero su enseñanza ha de ponerse en práctica. Tenemos que practicar. Amor, 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 amor. Es como el agua. Cuando está en un barril se le llama barril de agua, vaso de agua, jarra de agua, cubo de agua. Pero siempre es agua. Así es el amor. El amor no conoce límites, no conoce tiempo y espacio. El amor es omnipresente. No es el vehículo del maestro Baba lo que me interesa. No es el vehículo de Jesús, de Rama, de Krishna. Sino que es el amor que expresan estos vehículos. Porque el fin de la encarnación de estos gigantes es solo y siempre uno. Amor, amor, amor. Prashantinilayam es un espacio de silencio en medio del tumulto del mundo exterior. Es lo que en India se llama un ashram, un centro de práctica espiritual. Un lugar donde tener contacto con el maestro y donde practicar sus enseñanzas. Su arquitectura y sus dimensiones lo hacen especial, pero lo verdaderamente asombroso está al otro lado de la colina. En lo que era un páramo pedregoso surge ahora una ciudad de la cultura que parece sacada de un cuento de hadas. Un niño que llegue a este valle sin saber ni el alfabeto puede salir de aquí doctorada en filosofía, en ingeniería o en otras muchas especialidades. Además, no tendrá que pagar ni un céntimo por la enseñanza recibida. Se estudian las asignaturas habituales, pero se pone el énfasis en un punto. El fin de la educación es el carácter. Para ello, se relacionan los diversos temas con cinco valores humanos comunes a todas las culturas. Amor, verdad, acción correcta, paz y no violencia. Además de esta, se han creado ya otras cuatro universidades y decenas de escuelas Satya Sai, repartidas por toda la India. Algo más allá, junto al jardín de Saiyita, la elefanta mascota de Sai Baba, hay un planetario en toda regla. Unos kilómetros más lejos, un aeropuerto donde pueden aterrizar aviones de gran capacidad. Y por si fuera poco, el hospital más moderno de toda India, construido en el increíble plazo de un año. El desierto ha sido cubierto de jardines para que los enfermos disfruten de un entorno agradable. Se accede al edificio por un majestuoso salón de meditación. El mensaje es claro. La medicina ha de tener en cuenta no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu del paciente. Las listas de espera son parecidas a las de nuestros hospitales, pero aquí ocurre algo fuera de lo corriente. Tienen preferencia los pacientes más pobres, porque este hospital es completamente gratuito. En el distrito de Anantapur, donde todavía los tractores son un lujo extraordinario, se practican ahora operaciones a corazón abierto, trasplantes de riñón, de córnea o de pulmón. Jesús ha sido claro con nosotros. No busques a quien predica, sino a quien practica. Porque la predica sin práctica es hipocresía. Dijo también, no se puede servir a dos amos a la vez. ¿Quiénes son estos dos amos? Yo, el orgullo, el egoísmo o bien el amor de Dios. O sirves a uno o sirves al otro. De ti depende. La sabia de todo este movimiento, su rostro más visible, son los voluntarios de la organización de servicios Satya Sai. Son cientos de miles. Se agrupan en centros que crecen sin cesar en todos los estados de India. Su propósito es poner en práctica las enseñanzas de Sai Baba. Grupos de estos SEBAS, que quiere decir servidores, se ocupan en turnos de un mes de todos los servicios de Prashanti Nilayam, especialmente de los más duros. Lo consideran una bendición. Yo trabajo como abogado en mi pueblo. Vengo desde un lugar a mil kilómetros de distancia. Soy funcionario. Yo soy cocinero. Yo trabajo como maestro. Yo soy funcionario retirado. Toco música emocional a la armonía. Al principio, vinimos aquí a conocer a Swami y a ver qué era. Luego empezamos a tener sentimientos y experiencias. Sean cuáles sean los problemas, las desgracias que ocurran en nuestras vidas, Dios las aliviará, sin duda. Así, lentamente, desarrollamos nuestra mente espiritual. Eso es. Mi mujer trabaja como maestra. Tuvimos un niño hace un mes. Estoy en una misión divina. ¿Por qué habría de preocuparme? Es... No encuentro palabras para expresar mis sentimientos. Yo aquí obtengo mucho placer. Venimos solo por el placer. Y aquí obtenemos mucho placer. Todos los días, trabajamos en la cantina de 8 a 12 de la mañana y de 8 a 12 de la noche. Este es el horario. Ocho horas al día. Y si hay otros trabajos que hacer, también los hacemos, por supuesto. Nuestras familias también están aquí. Toda la familia, totalmente dedicados a Ababa. No nos cansamos. Ababa nos da fuerza. Estamos muy agradecidos de que Ababa nos haya dado la oportunidad de servir aquí. No nos cansamos. No nos cansamos. ¡Vamos! de ti depende el hombre está dotado de libre albedrío y de discernimiento es la única criatura de este planeta que posee este gran patrimonio pero el hombre que no tiene libre albedrío ni discernimiento es todavía un niño y luego no debemos olvidar que tenemos que librarnos de este hándica la falta de amor por nosotros y por nosotros aprender a perdonar, aceptarnos e ir hacia adelante con una flecha que tiene que dar en la diana que es Dios a algunos les dice sirve a todos, ama a todos a otros les dice devoción a unos pocos los pone en el camino de la autoindagación el camino del conocimiento el objetivo es siempre el mismo en el camino del servicio, el camino de la acción se supone que tienes que dejar el sentido de ser el hacedor de ser un individuo que hace las cosas porque el verdadero hacedor es el poder divino el poder más alto que es Dios vosotros sentís como si estuvierais haciendo pero en el mejor de los casos lo único que se puede decir es que somos su instrumento él te usa como instrumento yo soy solo un único solo soy un instrumento solo él hace yo estoy enteramente convencido de que todo esto es su energía solo Swami trabaja yo lo siento así plenamente así te lo digo no con la boca, con el corazón solo Swami es quien hace las cosas el camino de la devoción significa fundirse con Dios el camino de la sabiduría significa yo soy eso yo soy yo lo primero que se ve al entrar en Prashanti Nilayam es un altar dedicado a Ganesha Ganesha, el dios elefante es el protector del aspirante espiritual quien despeja los obstáculos del camino guarda la entrada del asham los devotos le ofrecen alcanfor incienso y cocos para que les ayude a solucionar sus problemas el alojamiento es extremadamente austero para los usos occidentales uno o varios colchones de borra y como mucho un precario somier constituyen las máximas comodidades cientos de miles de peregrinos visitan Prashanti Nilayam a lo largo del año vienen de todo el mundo buscan solución a los males del cuerpo o del alma algunos buscan el conocimiento una respuesta a las eternas preguntas ¿quién soy? ¿qué hay antes y después de la vida? ¿cómo desterrar el sufrimiento? ¿qué significa ser hombre? la receta de Sai Baba incluye los tres tipos de yoga conocimiento, devoción y acción son distintos métodos para llegar a descubrir nuestra verdadera realidad Baba propone que usemos la meditación el recuerdo de los nombres de Dios la autoindagación pero el énfasis sin embargo se pone en la acción en el servicio a los demás el servicio se concibe como la máxima expresión del amor por Dios como el mejor camino hacia el sentimiento de unidad con todos los hombres Sai Baba define la espiritualidad como un viaje del yo al nosotros en ese proceso el servicio es un valioso instrumento que beneficia tanto al servidor como al servidor las bombillas son distintas pero la corriente es la misma las vacas son muchas pero la leche es una las joyas son muchas pero el oro es el mismo eso es lo que dice Swami uno tiene que sentir que hay un solo Dios que es omnipresente no debéis sentir que estáis sirviendo a otros el mismo Atma que vive en vosotros es omnipresente nos servimos solo a nosotros mismos no debéis sentir que estáis sirviendo a otros ¿comprende? 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 son los hombres son los hombres quienes crean distinciones todas las religiones en su punto más alto enseñan lo mismo hermandad de los hombres y paternidad de Dios esto también puede ser dicho con humor no perderá su santidad Baba siempre dice que él habla sobre todo de forma indirecta rara vez dice a un devoto de forma expresa hace esto o no hagas esto excepto a los estudiantes por supuesto necesita utilizar muchas terapias muchas vías sutiles y métodos para mejorarnos su objetivo su misión es hacer que el hombre se dé cuenta ante todo de que no es un animal sino un ser humano que tiene la misma esencia haya nacido cristiano musulmán hindú o lo que sea o lo que sea puede ser una rara o lo que sea cuidad humanidad y y y la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dos veces al día Sai Baba pasea entre sus seguidores. A este encuentro se le llama Darshan, que quiere decir visión. Para muchos Sai Baba es la encarnación de Dios sobre la tierra. El mismo afirma esto con frecuencia, aunque añade que todos los hombres somos Dios, solo que no tenemos conciencia de serlo. Desarrollar esa conciencia, insiste, es el objetivo de la vida humana. Son incontables los testimonios de personas que han presenciado cómo Sai Baba materializa objetos de la nada. Conoce todo de todo el mundo. Cura enfermos. Se aparece a sus devotos en los rincones más lejanos del planeta. Y un largo etcétera. Él resta importancia a estos fenómenos. Dice que son sus tarjetas de visita. Una presentación que alerta los oídos para recibir lo que él ha venido a traer. Su enseñanza. Es frecuente ver a Baba materializando Vibhuti, ceniza sagrada, durante el Darshan. Es un símbolo de eternidad, ya que no cambia y sirve como medicina para los males más diversos. A lo que se conoce como milagros, Baba, y yo también, prefiere llamarlos su actividad divina espontánea. Cada vez que toca un objeto le da una fuerza desconocida para nosotros. Yo tengo una hija que sufría de una enfermedad incurable, llamada distrofia muscular. Una sobrina mía nació casi ciega. No podía ir al colegio por causa de su ceguera. Los mejores doctores de Bombay decían, Dios se ha olvidado de poner luz en sus ojos. Así que mi hija, sabiendo que no tenía cura, me dijo, ¿por qué no me llevas a ver a Baba, Satya Sai Baba? Debido a mi amor y a mi apego por esta niña, me vi obligado a traerla a Putaparti en 1965. Arrodillada, con las manos juntas, pidió a Baba, Baba, mi vista. Baba pasó a su lado, la bendijo de pasada y siguió de largo. Ahora, está todo bien. Ella hoy puede leer y escribir. No son las joyas ni los milagros de Baba lo que me impresiona. Porque aunque Baba resucite a un muerto, me da risa. Solo su omnipresencia me toca el corazón. A veces he tenido dudas y he tenido que decir, basta, voy a callarme porque no es justo dudar. Hoy en día la gente es consciente. No tanto por su actividad espiritual, sino por el servicio que está haciendo a la sociedad. Estableciendo el hospital de superespecialidades y el proyecto de agua potable. Mire, el gobierno con todos sus recursos no pudo hacer nada en casi 50 años de independencia. Baba lo hizo en un momento. Esto es el milagro más grande. La desertización progresiva de la zona de Anantapur ha llevado a sus habitantes a cavar pozos cada vez más hondos. El problema es que en esas capas del terreno hay un exceso de flúor. El agua que beben les produce una enfermedad incurable, la fluorosis, que causa tremendas deformaciones en los huesos. El hijo de este anciano huyó de la zona para no contraer la enfermedad, abandonando a sus padres, que apenas pueden valerse por sí mismos. Este niño no puede caminar, por lo que no puede ir a la escuela y no recibirá educación alguna. Para las gentes del lugar, la única esperanza es Sai Baba. Él es quien, después de tantos años de penurias, les ha traído la solución a su mal. Este proyecto cubre 700 aldeas y se realizará en seis meses. El proyecto completo consta de casi 250 depósitos de agua, seis embalses y 2.500 kilómetros de tuberías. 5,500 kilómetros de puertas. 5,500 kilómetros de puertas. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Las obras se financian con donativos de los devotos Saibaba afirma Es el trabajo del pobre lo que ha permitido al rico adquirir su fortuna Por tanto, lo que ha sido adquirido por los esfuerzos del pobre Debería ser empleado para su bien Anima a quienes le siguen a no esperar que el gobierno solucione todos los problemas Recomienda a la unión de la gente para resolverlos Todos somos hermanos y hermanas Y deberíamos trabajar juntos en ese espíritu Esta es una región muy atrasada Donde no hay casi agua, ni siquiera agua para beber Con este proyecto cubrimos todo el distrito de Anantapur Baba financia todo el proyecto y nosotros somos los constructores Y luego, otras 700 aldeas más ¡Gracias! 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 No hay enfermedad peor que la codicia No hay enemigo peor que la ira Ni hay miseria peor que la pobreza No hay felicidad mayor que la sabiduría Entre las numerosas enfermedades que abundan en el mundo Entre las numerosas enfermedades que abundan en el mundo La de la codicia ha crecido más allá de toda medida No hay enfermedad peor La codicia arruina a la humanidad Y convierte al hombre en un monstruo No hay miseria peor que la pobreza Pobreza no significa solo carencia de recursos Hay pobreza mental Pobreza de sabiduría Esta pobreza También causa miseria al hombre Satya Sai Baba nació en esta aldea llamada Putaparti En 1926 En el seno de una familia muy humilde Ya desde pequeño tenía poderes sorprendentes Como materializar dulces o lapiceros Rechazó siempre todo alimento que no fuera vegetariano Era tan aficionado a repartir ropa y comida a los más pobres Que fue repetidamente castigado por ella Inevitablemente despertó la envidia de algunos compañeros de clase Y la admiración de otros Algunos comenzaron a considerarlo un niño divino, santo, un concepto familiar a la cultura hindú Sus padres, en cambio, achacaron su extraña conducta a una posesión demoníaca El pequeño Satya soportó estoicamente los siniestros procedimientos de varios exorcistas El desapego del dolor ha sido siempre uno de sus pasmosos logros Pero los exorcismos no acabaron con la peculiar conducta del niño Todos los días tenía que caminar más de 6 kilómetros hasta la escuela más próxima Que probablemente no sería muy distinta de esta Cuentan sus contemporáneos que en una ocasión un profesor regañó a Satya porque no atendía El niño replicó impecablemente lo que el maestro acababa de enseñar No fue suficiente Satya fue castigado Pero algo extraño ocurrió El maestro quedó pegado a la silla Y el encanto no se rompió hasta que levantó el castigo al niño prodigio Satya no permaneció mucho tiempo en la escuela, ni estudió nunca para funcionario, que era la ilusión de sus padres A los 14 años declaró ser Sai Baba Reencarnación de un santo de la zona de Bombay Que efectivamente anunció que renacería en la fecha y el lugar en que nació Satya Mis devotos me esperan, ya no os pertenezco Declaró a su atónita familia Y se dirigió a un jardín donde entonó públicamente su primera enseñanza y quizás la principal Cantad en vuestra mente el nombre del maestro Él os ayudará a atravesar el océano del mundo Ofreced vuestro corazón a Dios y aceptad a cambio su gracia La organización Satya Sai se estableció con el objeto de propagar este principio de amor y promover la divinidad del hombre Pero no con el propósito de incrementar el número de seguidores La autorrealización es vuestro objetivo ¿Qué es el ser? El ser se representa con la palabra Yo Cuando decís Yo soy Es un monosílago Pero hay dos clases de yo Hay un yo que es el cuerpo Y hay un yo que es el alma Vosotros usáis con frecuencia la palabra yo Pero raramente os preguntáis si este yo se refiere al cuerpo o al alma Esto es lo que se llama autoindagación Esta es la discriminación verdadera Este yo no es el cuerpo Vosotros decís mi cuerpo, mis manos, mi mente, mi rostro Si todas esas cosas son mías Entonces, ¿quién soy yo? Este pañuelo es mío Yo no soy este pañuelo Esta flor es mía Yo no soy la flor Entonces, ¿quién soy yo? Decís mi mano, mi cara, mi mente, mi rostro Si todas esas cosas son mías Entonces, ¿quién soy yo? Este es el cuerpo Este es el cuerpo Este es el cuerpo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saibaba. cumple hoy 70 años. Desde los 14 años. Desde los 14, en que comenzó su vida pública, no ha conocido un solo día de descanso. Ajeno al bullicio, pasa lentamente entre la multitud. ¡Azud. Sed siempre felices. Dice. Me saludáis diciendo feliz cumpleaños. Yo estoy siempre feliz. Así que tomad esa felicidad y sed felices también vosotros. Del prestigio de este maestro en India, da idea el hecho de que tanto el presidente del país como su ministro de Hacienda se inclinen a sus pies. Sai Baba mueve frecuentemente las manos, con gestos cuyo sentido resulta claro a la intuición y difícil al entendimiento. Baba explica que él mantiene una comunicación simultánea con seres pertenecientes a diversos niveles de realidad. La naturaleza de Sai Baba resulta insondable. Sus múltiples prodigios, la magnitud de su obra social y su innegable carisma atraen a multitudes cada vez mayores. Más resplandeciente que el sol, más puro y más blanco que la nieve, más sutil que el firmamento, inmanente en todos los seres, no hay partículas sin el ser. La conciencia cósmica está dentro de vosotros y vosotros sois el absoluto. ¿Por qué servir a Dios? Él no lo necesita. Los pobres son la encarnación de Dios mismo. Servidles a ellos. Él, como todos los maestros de todas las tradiciones, nos enseña que ser hombre es ser Dios, que Dios quiere decir amor, y que el amor verdadero se manifiesta sobre todo en un sentimiento de unidad que lleva naturalmente a servir a los demás. Sai Baba repite que no quiere instaurar una nueva religión, sino restaurar los valores humanos, que se ven hoy en día seriamente amenazados. Amor, verdad, paz, acción correcta, no violencia y los relacionados con ellos. Lo que resulta excepcional en Sai Baba es la irradiación de su personalidad y, sobre todo, su ejemplo. Podrá aceptarse o no su naturaleza divina, pero su personalidad y su enseñanza son la inspiración que mueve a cientos de miles de personas a trabajar desinteresadamente por los demás, con un entusiasmo y una alegría muy difíciles de encontrar, con una energía que está empezando a cambiar la realidad. No es una relación a nivel emotivo, sino a nivel de conciencia. Cuanto más se ama al maestro, cuanto más se le honra y se le sirve, más consigue uno olvidarse de sí mismo por amor a los demás. Y se está más cerca del maestro. Esto es lo que puedo decir. Y a mí me ha hecho comprender personalmente que no hay sabiduría mayor que el servicio. El servicio al prójimo es el servicio más alto que se le puede hacer a Dios. Baba nos llama encarnaciones del amor divino. Tú eres Dios. Has de saber serlo. Baba nos ha dado instrucciones diciendo que hagamos servicio en nuestro puesto y Él vendrá a nuestro interior para hacernos felices. Así que los Sebas no damos demasiada importancia al Darsan. Cuando sea el momento, Él nos llamará para darnos su Darsan. Así es, cuando los voluntarios terminan su mes de trabajo en Prashantin y la Yam, Sai Baba da un Darsan especial sólo para ellos. Su bendición, su proximidad y unas bolsitas de ceniza sagrada que reparten luego los estudiantes son su recompensa. No hay trabajadores más felices sobre la tierra. No han trabajado para sí mismos. A cambio, han recibido un amor divino. No puede haber nadie mejor pagado. Saibaba dice Te atraigo para verte y para que me veas. Porque en esa mirada y en la visión que te procuro anida tu transformación. Que porque yo te atraigo se acelera, se profundiza y se mejora. Necesito que me dediques todo el tiempo. Yo estoy dispuesto a trabajar contigo. Voy a enseñarte la espera, la paciencia, la ecuanimidad, la alegría y el silencio. Voy a enseñarte a dominar tu ego para que te liberes. Voy a mostrarme para que me conozcas. impariable mi elección de ti. Aun cuando lo aparente no te atiende. Voy a ofrecerte mi abrigo y mi alimento. Todos están seguros en mi casa. Lo estarás tú también. Puedo darte entrevista o no. Tomar tus cartas o rechazarlas todas. Ponerte en la primera fila o en la última. Esto es metodología de enseñanza. No tiene que ver con mérito o demérito. No tiene que ver con tu sadán. No es una recompensa o un castigo. Es mi pedagogía. Y la elijo para que evoluciones. Pero para esto tienes que tener seguridad en mi amor. Es decir, en mi esencia que es invariable y pura. Permanente y toda destinada para ti. Que eres mi objeto de atención exclusiva. Si no comprendes esto habrás venido en vano. Te llevarás de vuelta alguna anécdota para contar a tus amigos cómo viviste en Putaparte y de cuántos prodigios Saibaba fue capaz. Pero no habrás crecido. Yo os atraigo para que me recibáis y me llevéis actuando en la forma de una energía nueva que orientará la vida de cada ser. Sabed que sois los habitantes de mi corazón y que os amo. Traed entonces cuando yo os llamo ese fuego de amor que me prodigáis cuando estáis en vuestras casas. suami nos dejó tocar sus pies con mucha dulzura. Sí, eso es suficiente. Suami es el mismo en todas partes. Muchos llegan aquí y me desconocen. Como si no fueran ciertos esos instantes de inefable comunión conmigo. Esto es falta de visión interior. Venid dispuestos a brindar vuestro amor y yo os daré el mío. Solo quien procede de este modo puede afirmar cuando se marcha que su estancia en esta tierra fue completamente feliz. Pero yerra quien cree que la tierra de suami se limita a la India. La tierra del Señor es el mundo entero y ya es tiempo de que cada devoto se convenza de mi proximidad en cualquier punto del oro de donde habite. Podéis tener mi darsan cada día con solo pedir. Podéis verme a vuestro lado porque allí estoy cuando me invocáis. Podéis ser dueños de mi amor solo con que me améis y me entreguéis vuestras vidas. El Señor es lo más próximo a vosotros. No lo dudéis jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!